Y bueno amigos, cuatro equipos han quedado despachados de los cuartos de finales de la Liga MX Femenil, quienes son Cruz Azul, Toluca, Tijuana y Pachuca, así es. Cruz Azul cayó ante Chivas 2 a 1 en marcador global. Toluca cayó ante Tigres 9 a 0 marcador global. Tijuana cae ante América 4 a 0 marcador global. Y así es señores, Pachuca venía ganando 2 a 1, pestañó y en la vuelta les marcaron 4. Así es, perdió 5 a 2 marcador global ante Monterrey. Y estos son los equipos que disputarán las semifinales. América contra Chivas, clásico nacional. Y Monterrey entre Tigres, clásico regio. Mis equipos a pasar a la gran final son Chivas y Tigres. Y tú, ¿qué equipo crees que se estará disputando la gran copa en la final? Y no olvides suscribirte y darle like a este video, denle campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, les lleguen las notificaciones. Saludos.